Esto es Grand Friend y hoy estamos aquí con el líder de la dinastía B-Boy de Guinea Ecuatorial. Estamos con Rog. Hola Rog, ¿qué tal? Hola, estoy bien. Gracias. Porfa, ¿puedes hablarnos un poco de ti? Queremos conocerte. Solo sabemos que eres el líder de la dinastía B-Boy, un grupo que hace breaking en Guinea Ecuatorial. Vale, mi nombre es Juan Ivo Zeo Bian. Soy ecuatorguineano. Mi nombre artístico es Rock o B-Boy Rock. Soy el líder del grupo dinastía B-Boy aquí en Malabó. Somos un grupo de baile urbano del estilo breakdance o breaking. Ensayamos en el centro cultural ecuatorguineano. Bueno, me encanta mucho el baile. ¿Por qué precisamente decidiste hacer el breaking, ser un B-Boy? Me gustaba el baile en general. Me gustaba el baile, pero todavía no me había tocado eso. En plan, sí, voy a hacer este baile, voy a hacer este baile. O sea, no te apasionaba. No, no me apasionaba ninguno, pero lo practicaba. Ya cuando vi, cuando por fin vi el baile B-Boy, el breaking en Bata, a través de uno muy antiguo que se llama Jimmy, es cuando realmente yo sentí que eso es lo que quiero hacer realmente. Este es el baile que quiero hacer. Y desde aquel entonces es como un flechazo, un sentimiento, como cuando te enamoras, ya sabes. ¿Y para ti qué es el B-Boy? Un simple baile. Ya no sabes yo que fue como un flechazo, te enamoraste, pero actualmente, ¿qué significa para ti? Para mí el B-Boy, en primer lugar, es una manera de expresarse, como todo tipo de baile. Es una manera de expresarse. El B-Boy también viene a ser una forma de educar, educar a la gente. Porque para ser un B-Boy, para ser un B-Boy tienes que tener mucho coraje. Tienes que ser muy aplicado. Tienes que ser muy educado. Porque aprender un paso, como por ejemplo girar con la cabeza, no es algo que vienes hoy y lo sacas hoy también, no. Es algo que te llevan años. Ah, sí, también me olvidaba. También el B-Boy, para mí también significa, es un deporte en general. El B-Boy es un deporte y en grupo ya viene a ser como una manera de unir a la gente. Ya te ve, cuando ya estáis, ya sois más de uno, o sea, más de dos en un grupo, ya sois ahí como una familia. O sea, ese es el significado para mí del B-Boy. Es la familia, la unión, la humildad y el deporte en uno. ¿Pero qué te está aportando a ti el ser el líder de un grupo de B-Boy o un B-Boy? Me aporta, o sea, me enseña, porque cuando tú enseñas a otra gente, tú aprendes también, ¿no? Entonces es una manera de autoenseñarme, ¿ves? Es una forma de hacerme más fuerte, porque no es fácil dirigir un grupo. Cuanto más tiempo vas dirigiendo, vas llevando un grupo y tal, más aprendes. ¿Puedes hablarnos de los retos que has tenido como líder de un grupo juvenil? Los retos que he tenido para dirigir el grupo de Dinastía B-Boy han sido, en primer lugar, hacer que la gente, lograr que la gente te reconozca como líder, ¿tú ves? Bueno, no es mi objetivo que reconozcan realmente que soy líder. Lo que quiero es que se sientan cómodos en el grupo. Pero, ante todo, tienen que saber que en ese grupo hay un líder y que se tiene que trabajar. Esto ha sido un problema para mí. También el que tengan que estar llegando puntual, porque realmente la gente también les gusta el baile, pero ya luego, en el momento de trabajar, uno viene puntual, otro viene tarde, otros vienen, se sientan y tal. Eso ha sido uno de los retos que he ido teniendo para hacer que el grupo pueda avanzar. Por favor, podrías hablarnos de cuándo surge la Dinastía B-Boy, cuándo decides crearlo, y si es posible, ¿con quiénes empezaste? El B-Boy, con el B-Boy empecé realmente en 2013, empecé solitario, y en ese 2013 conocí, o sea, conocí a otros, otros B-Boys, otros amigos. Y, de hecho, ahí surgió un nuevo grupo que se llamaba Sniper Crew, ese sí lo fundó Jimmy, era un tío muy respetado. Entonces, lo íbamos a ir como durante dos años o tres por ahí. Y yo volví aquí a Malabó en 2015. En 2015 llegué y no encontré a ningún B-Boy. Me entré en grupos de baile de otra modalidad, pero no me sentía cómodo. No me sentía cómodo. Y entonces, vale, yo dije, bueno, como yo quiero estar, yo quiero difundir, o sea, esa información, ese arte, también en Malabó. Quiero compartirlo con los jóvenes de Malabó. Entonces, yo voy a formar el grupo de Dinastía B-Boy, que fue el 2015, diciembre de 2015. Yo formé el grupo de Dinastía B-Boy, con algunos otros que también querían empezar de bailar, como Estefán. Y también, Matrix, también vino Divino, que es un buen amigo mío. Bueno, así empezamos. Fundamos en 2015. Y entre esos primeros miembros de la Dinastía y los que tenéis actualmente, ¿hay chicas, algunas chicas que hagan el breaking? Sí, por supuesto hay chicas, hay chicas. Hemos tenido muchas chicas en el grupo que han querido hacerlo, pero por motivos, digamos, escolares, educativos, familiares, lo han vuelto a dejar. ¿Y qué requisitos pedís a aquellos que quieren ser miembros de Dinastía B-Boy? ¿Qué esperáis de ellos o qué deben demostraros para ser admitidos? Bueno, en este caso ya para querer ser miembro del grupo Dinastía B-Boy es simplemente queremos disciplina, ¿no? Queremos que seas disciplinado, queremos que más que amigos nos veas como una familia. Queremos que, igual que vas a encontrar que la gente se respeta, así también tú respetes a los demás. Queremos, o sea, no pedimos que tú sepas bailar, simplemente que tú seas disciplinado, que seas puntual, que respetes las normas del grupo y que trabajes, que trabajes mucho. Solo eso. Bueno, ya que no pedís que la gente sepa bailar, ¿tenéis algún mecanismo de aprendizaje? ¿Les enseñáis a hacerlo? La razón por la cual no pedimos que tú seas un bailarín de B-Boy para entrar en el grupo, es simple porque yo tampoco no empecé siendo B-Boy. Yo empecé sin saber hacer nada, pero con el tiempo lo he sabido hacer. Entonces, si uno viene a entrar en el grupo, él sin ser B-Boy, nosotros mismos le vamos a adiestrar. Sabemos cómo enseñar, sabemos cómo dirigirle, cómo hacer para que sea también un B-Boy. Y por eso, aparte de ser vivo, aparte de hacer los bailes, tú tienes que ser más que, o sea, más que bailar, más que hacer grandes movimientos, tienes que ser disciplinado. ¿Qué estáis haciendo actualmente por difundir esa modalidad de baile? Porque yo estoy segurísima de que en Malabo hay muchos que no saben que existe dinastía B-Boy. Sí, exactamente. De hecho, tú y yo coincidimos en eso de que somos muy pocos aquí en Guinea. Aquí en Guinea actualmente no se conoce la modalidad del baile Breaking o B-Boy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para difundir esa información? ¿Qué estamos haciendo para que la gente sepa realmente que estamos en Guinea? Voy a hablarte de un proyecto que estamos llevando a cabo, bueno, que está llevando un buen hermano nuestro porque también es un B-Boy, pero ya es muy mayor, pero bueno, así le vemos como un hermano. Él está llevando un proyecto de los Juegos Olímpicos en París, que se hará, que se va a celebrar este 2024. Y ya que se acaba de, eso, se acaba de incluir la modalidad del Breaking en los Juegos Olímpicos, ha sido una buena ocasión para poder hacer que Guinea Ecuatorial participe en dichos Juegos Olímpicos. De hecho, este es un proyecto que está llevando Michael Massa. Es guineano y reside en Berlín, Alemania. Trabaja en la embajada de Alemania, en la embajada de Guinea Ecuatorial en Alemania y viene cada año aquí en Guinea Ecuatorial para presentar el proyecto, para dar continuidad al proyecto. De hecho, ayer mismo tuvimos un evento, un street show, así se llama, una actuación callejera, perdón, una actuación callejera en el Anguema, que consistía en hacer conocer el baile, enseñar, dar talleres de baile a jóvenes, a jóvenes de siete, ocho años, y que la gente sepa dónde ensaya el Grupo Dinastía B-Boy, ¿tú ves? Más que una actuación así tal, era como una información, como difundir lo que es el B-Boy, ¿sí? Y bueno, en eso estamos trabajando más que nada. De hecho, el señor Michael Massa, que es el que lleva el proyecto, ya se vio con el comité, el director del comité olímpico, el señor Asumu, ¿sí? Ya se vio con él el año pasado, y este año él se encuentra aquí en Malabo, está buscando formas de continuar, continuar con el proyecto. ¿Tú crees que el baile, el breaking, tiene algún futuro en Guinea? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo lo estoy viendo, lo estoy viendo actualmente, estoy viendo que hay muchos jóvenes que están viniendo a nuestro grupo a pedir que quieren aprender, y hay muchos cambios, noto muchos cambios en los jóvenes que entran en nuestro grupo, porque no tal como entran en nuestro grupo, así es como siguen siendo. Entran siendo una persona y cuando llevan un tiempo en el grupo, se cambian. Y también me gustaría que nos hables de la competencia que tenéis, porque aún siendo pocos los que hacéis el breaking, existen muchas otras modalidades de baile, otros grupos están los E.G. Doogie, está Dance Street Boys y muchos otros. ¿Les consideráis como competencia? ¿Cómo os lleváis con ellos? Bueno, como competencia a esos grupos no los consideramos tanto. Lo que sí tenemos como competencia aquí es eso de que no se nos conozca, eso de que no se nos conozca es un reto muy grande, porque ya digamos en eventos que se hacen aquí en Guinea Ecuatorial, hay grandes eventos que se hacen y que nos gustaría participar, pero no podemos participar porque no se nos conoce. De hecho, es como una barrera que nosotros intentamos destruir, intentamos derrumbar. Y bueno, también eso de que haya otros grupos como Dance Street Boys, ya que es un grupo muy conocido aquí en Malabo y es normal porque llevan mucho tiempo bailando. Y lo hacen muy bien, sí, pero yo creo que todos los grupos de Malabo también lo hacen bien. Y para ir acabando, lo último que me gustaría que nos expliques es qué objetivos tienes con Dinastía Vivo. Ya sabemos que de aquí a unos años queréis participar en los Juegos Olímpicos y estáis ayudando a muchos jóvenes a cambiar, a ser mejores como personas. Pero, ¿qué otros objetivos tenéis como grupo? Vale, como grupo, lo de los Juegos Olímpicos no es exactamente para mi grupo, es para la modalidad de baile. Lo que significa es que tú seas de Dinastía Vivo o no, si eres un b-boy, sabes bailar el breaking, puedes participar también en los Juegos Olímpicos. De hecho, eso no es solamente para Dinastía Vivo, solamente quería aclararlo. Bien, ahora como objetivos que tengo para el grupo, ya te dije que más que nada quiero cambiar, quiero intentar cambiar ciertas maneras de pensar en la gente aquí en la ciudad. Porque mucha gente piensa que ser bailarín es ser un delincuente, tú ves. Y con Dinastía Vivo, yo creo que si te acercas más al grupo, tú verás que ahí, más que delincuentes, nosotros somos una familia y educamos a muchos jóvenes, sacamos a muchos jóvenes de la calle, les damos algo que hacer, sabes que estar un día entero sin hacer nada no está bien tampoco. Les damos ocupaciones, les aconsejamos. Y también tenemos el objetivo de que se nos conozca en Guinea Ecuatorial como grupo y que podamos participar en eventos nacionales o internacionales. Queremos participar en ese tipo de eventos y representar Guinea Ecuatorial como no. Son unos, es más o menos los objetivos que tenemos como grupo. Bueno, Ron, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. De nada. Y esperamos que de aquí a unos dos años la gente os pueda conocer mejor, que pueda saber qué es el B-Boy y que se interese por él, porque realmente es algo muy bonito, como podrán ver después, ya que les dejaremos el link y que no se me olvide. Por favor, nos puedes dar la dirección de vuestras páginas, de vuestras redes sociales. Nuestra dirección, o sea, tenemos un canal en YouTube. Cuando quieras ver nuestros vídeos, puedes entrar en esa página. En Instagram todavía no tenemos, estamos buscando formas de tener eso, Instagram, Whatsapp. El Whatsapp es el 222-69-2660. En el Facebook tampoco lo tenemos todavía, pero estamos buscando formas de tener. Más o menos estos son los dos números que, o sea, los dos links, ¿no? Los dos medios. La dirección donde podéis encontrarnos. También quería dar gracias al estudio Grand Friend por haberme entrevistado, ya que es algo muy, es algo que no todo el mundo hace aquí en Guinea y de verdad os lo agradezco de corazón. Espero que sigáis haciendo ese tipo de cosas en el país. Y nosotros te agradecemos por llevar una iniciativa tan buena. Y bueno, ya sabes, esto es Grand Friend. Y a través de Grand Friend también podéis difundir vuestros trabajos, algún pequeño reportaje o un vídeo de un street show. Podéis difundirlo también a través de nosotros y que la gente os conozca más, porque este es un espacio dedicado a los jóvenes ecuatoguineanos que se dedican al arte. O sea, el arte en general, música, baile y todo eso. Y queremos que la gente sepa que aquí no solo hay música y otros bailes, también tenemos el b-boy y a la dinastía. Así que muchas gracias, esperamos que les haya gustado y hasta la próxima.